¿Qué es la relación mafiosa? Yo les digo que hacían el amor en lo oscurito y ahora se casaron por la iglesia y por el civil. Y Marco Cortés reclama el incumplimiento del contrato matrimonial en Coahuila. Seis notarías. La ratificación de un magistrado, que es un poder independiente. El Instituto de Transparencia, si mal no recuerdo que es de los organismos autónomos que tanto defienden. 20% de las oficinas de recaudación, 20% de las direcciones de las instituciones educativas de Coahuila, sin importar el perfil que los paneaguados propusieran. Para decirlo claro, secretarías, subsecretarías, se reparten el poder como si fuese un botín. Así se han repartido el presupuesto. Así han rematado la patria. Son unos desvergonzados. Y Xochitl Galvez va montado en una intriga en contra de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, al INE, a presentar una denuncia. Cuando ella es producto de esos acuerdos mafiosos, hay otro documento donde el PRI cede a Acción Nacional la candidatura a la presidencia y la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Xochitl y Taboada son producto de esos pactos mafiosos de ningún proceso democrático y es hora de que den a la luz todos sus papelitos, que todos los acuerdos que han hecho para repartirse, insisto, el poder público como si un botín fuera, que los conozcamos. Y una vez que Marco Cortés se anime a quitarse la careta absolutamente descarnadamente y dé a conocer lo que hay detrás de esa alianza del PRI y el PAN, donde por cierto al PRD parece que solo le toca ir por los refrescos. Vergonzoso, lamentable, ruin, repudiable, infame y gravísimo que los medios de comunicación no tengan en el centro del debate estos convenios absolutamente mafiosos y absolutamente deleznables. Si la coalición, juntas, hacemos historia, seguiremos haciendo historia, presentar un documento de esa naturaleza, se conociera, estaría liquidada nuestra carrera política y la conducción de la patria por parte de nuestro movimiento. Pero como es la derecha, le toleran absolutamente todo. Es verdaderamente grave lo que han dado a conocer y yo hago un llamado a la población del país a que valore el domingo 2 de junio que ponga en la balanza este tipo de cosas. Esta es la politiquería, eso no es política, no somos iguales, hemos combatido siempre eso y la gente tiene que repudiar este tipo de cosas y debe hacerlo efectivamente el 2 de junio de este año que es el momento de la definición y de la profundización de la transformación del país.